Bienvenidos a todos sean en esta sección de Honkai Impact Quest Nos encontramos hoy en la sección de los viejos sueños y vamos a continuar con la historia detrás del pasado de Delta Hoy vamos a ver una pesadilla, así que adelante Y dice, no quedaba nada más, no quedaba nada que hacer que no sea para escapar O no, al revés, no quedaba nada más que hacer que solamente escapar Pero, ¿a dónde podía correr ella? No tenía ni idea Ella no tenía ni idea, pero Ella no se atrevió a detenerse Si los edificios se derrumbaran, podría correr hacia ellos, hacia los espacios abiertos Si el suelo se hacía añicos, podría correr donde todavía estaba sólido Si el cielo se rompiera, ella podría correr hacia donde aún está intacto O estuviera intacto Correr lejos, o en este caso sería como huir Fue la única forma Ella no podía mirar hacia atrás Ella nunca podía, ella nunca Nunca se pudo detener Porque Eso solo significaba desesperación o muerte Así que Ella no tenía otra opción más que continuar corriendo En una navidad, hace cuatro años En el centro de Santa Freya En la ciudad La hermana mayor dice Bravo 1 Pediendo refuerzos Nos dirigimos a la evacuación Al punto de evacuación a lo largo de la avenida central Repito, Bravo 1 Llamando por refuerzos No hay comunicación Muy bien Demonios Esos bastardos La hermana menor Está como jadeando Y dice Aún no hay respuesta Y nos vuelven a ocultar el nombre Ella responde Que se jodan esas gallinas Si nadie viene por nosotras Simplemente sigue corriendo Ok Mientras todavía continúa jadeando Solamente dos cuadras Dos cuadras más Solo A dos cuadras del Garaje Quiero suponer Tengo acceso Tengo acceso a ello O a ella Ve a buscar O vayamos a buscar un Un auto blindado Y salgamos de aquí Hoy se detuvo Y otra vez sin nombre Ella finalmente se cayó En medio de No, ella finalmente cayó Sobre la espesa nieve Jadeando por aire Y volvemos Perdón por ese Pequeñísimo Corte ¿En qué nos quedamos? A ver Nos quedamos Cierto que Lili se había caído En la nieve Y dice Lo que debió haber sucedido Hace mucho tiempo Ella no estaba en condiciones De ir a cualquier parte Y mucho menos Seguir corriendo así Ok Ella Apretó los dientes Por el dolor Y esa fe ¿Qué? Sí, apretó los dientes Por el dolor Y se esforzó Por Por correr Por correr lejos Pero ella no pudo moverse Ni un centímetro más Más jadeos ¿Estás bien? ¿Aún puedes caminar? Eh Aguanta ahí Estamos Casi cerca Solo vete sin mí Eh Aún puedes hacerlo Por tu propia cuenta No hay tiempo Para No hay tiempo Para ninguna Para Para nosotras dos Bueno, en el sentido De que la acompañe Junta De que la acompañe De que se vaya Junta De que se vaya Con ella Juntas Ok ¿De qué estás hablando? Vamos Déjame darte Eh ¿Qué? Un pickback Eso quiere decir Llevársela en la espalda Eh Todavía podemos Oh we ¿Quién es oh we? Ella extendió su mano Ah Ella extendió su mano Hacia la otra chica Eh Pero fue mordida En el siguiente momento ¿Qué demonios? Y No sabemos todavía su nombre Solamente Vete sin mí No hay tiempo Para que Nosotras dos Escapemos Tú Idiota Tú no la entiendes Tú estás bien No soy un idiota Eh No Tienes razón No soy una idiota Eh No Tienes razón Soy una idiota Eh No No soy No soy No soy la más lista Pero Sé Que soy tu hermano mayor Mi trabajo es protegerte Sin palabras Mientras Mientras yo siga con vida Te voy a sacar de aquí No importa No Nada 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 puede detenerme Ni siquiera Este Tus dientes afilados Tú Grandísima Tonta Jolines Ah Aquí va Una pequeña captura De pantalla A ver Déjenme Ay ¿Cuál era? Ah Este Y estamos de vuelta Jejeje Vaya Eh Tenemos una imagen De Rosalia Peleando contra Parece ser un Robot Y Sosteniendo las espadas De La espada de su hermana Y obviamente de ella Y dice Ah Solo Corre Ellos ya Están Ah No No Ellos ya están aquí Pregunta Déjame ayudarte No No te acerques más Lanzó Ella lanzó Una tarjeta Hacia su hermana Mientras Se resistía A los monstruos Mientras resistía El ataque De los monstruos Oh Dios Toma mi tarjeta De identificación Jejeje Que fuerte Corre 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 Si aún puedes O camina Ve al garaje Y úsala Para Para obtener El carro blindado Eh Y Sal de aquí Jejeje Pero tú No te preocupes Por mí Solo déjame Aún puedo Contenerlos Por un tiempo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Esos monstruos Son Déjame Déjame Pelear Contigo Déjame Sí Déjame Pelear Contigo Contra ellos He dicho Que te vayas Pero Eres demasiado Débil Para enfrentarlos Eh Puede ser Que Puede resultar O puede ser Este Que era Pointless Podría ser Inútil O sería demasiado Inútil Para ti Eh Quedarte aquí Solo Solo Vete sin mí Ah Eh Te alcanzaré Más tarde No hay respuesta Deja de perder El tiempo Aquí Jeje Ella Pareció Parecía Eh Parecía tener Mucho que decir Pero no abrió La boca En Pero no abrió No abrió La boca Hasta Al final Eh Ella Tomó Agarró la tarjeta De identificación Se Y se puso De pie Tamaleando Un poco Y débilmente Cojeando Se alejó Chale Qué triste Tú Idiota Jejeje Ah Y aquí es la parte Del sueño Que tuvo Delta ¿No? Antes de despertar Con el gran sabio Ella Debe escapar No puedo creer Lo que le he dicho Sí No puedo creer Lo que le acabo de decir Y probablemente No tenga oportunidad De disculparme Pero supongo que eso está bien No es Ah Qué Sería No es la única disculpa Que le debo De todas formas No es la única disculpa Que le debo Y está Tos Y ahora que lo pienso He sido una terrible Hermana mayor Para ti A medida De que su Sensación Se desvaneció Gradualmente La temperatura Corporal También comenzó A caer Sin embargo Ella repentinamente Escuchó Una Una avalancha De pasos Que se acercaban ¿Quién podrá ser? Ella trató De alzar su alma De levantar su arma Pero ni siquiera Pudo moverla Ni siquiera Pudo mover su mano Más bien Eh Los pasos Se hicieron No Se atuvieron frente a ella Eh Conmoción Enfado Y con reproche A sí misma No sabía Cómo Se sentía A No Ella no sabía Cómo Ella no Sabía Cómo Se sentía En ese momento O Cómo Se suponía Que debería sentirse Y tenemos Otra imagen De De Lilia Escapando Ahí va corriendo No sé si se está alejando O está regresando O está regresando Con Rosalia Dice Ella nunca Esperó No Más bien Ella Ella debería Haber sabido De Debió saber Que Que ella Podía regresar Si no Ella nunca Había Esperado O más bien Ella debía Debería haber Sabido Que Que volvería La encontraré Doctor Eh No La encontré Doctor Aquí Dos Más Dos Más Dos Más Dos Ella Ella Quería Ella quería Gritarle Que abandonara Esta zona Peligrosa Pero la sangre Le obstruyó La garganta Ella no pudo Emitir ningún sonido El frío En el aire O la frialdad En el aire Penetró lentamente En su cuerpo Forzándola Para hacer Forzándola A cerrar los ojos En la sala De un hospital Ella finalmente Logró Recuperar Ligeramente La conciencia Y comenzó A captar El sonido Un sonido Repetitivo O sea El del Pip De la De la Máquina Cardíaca ¿Dónde está Mi hermana? ¿Qué lugar Es este? ¿Qué hora Es? ¿A dónde Se han ido Esos monstruos? Ella tenía Demasiadas Preguntas Que realizar Y las Y las Respuestas Y la Y la respuesta A la primera Le fue revelada De inmediato Ella podía Sentir Que la cálida Mano De su hermana Sostenía Su helada Sí Su helada Mano Su congelada Su mano Congelada Estoy listo No No puede ser No me digas ¿Quién piensa todo? Dios mío No, 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 no Ay, Dios Ay, Dios Ay, el doctor Dice ¿Hay algo que quieras Decirle a ella? Mientras aún Tengamos tiempo No sé qué decir Quizás Supongo que es porque Tengo demasiado Que decirle Y de alguna manera Siento que podría Tener otra oportunidad De decírselo En el futuro Así que doctor Hagamos esto Por favor Cúrela Ay, Dios Ay, Dios Entonces Tengo que recordar Tengo que recordarte Una vez más No No Sí, este Ya he tomado Mi decisión Ella dijo Que era el trabajo De su hermana Era Ella Ella dice Que es el trabajo De la hermana mayor Proteger a su hermana pequeña Pero yo creo Pero yo creo que Debería ser En ambos sentidos Ya veo Cierra tus ojos Haré que se arraba Hijo De su Madre Ay, Dios Está bien Ay El agarre en su mano Se convirtió Nos Sí Se volvió tan fuerte Que incluso Le dolió la mano Pero el dolor Pronto Fue reemplazado Por una cálida Sensación De Que brotó De su Palma Desde su Palma Eh El calor La envolvió Suavemente Como solía hacerlo Su hermana Al ser Abrazada Ella lentamente Cerró sus ojos Otra vez O Ella Volvió a cerrar Lentamente Sus ojos Ay Dios ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No me lo puedo creer Ay Jesús Ay Ay No puedo creerlo O sea Estamos Ay Dios No sé qué decir Estoy sin palabras Ahorita De verdad Estoy sin Palapras No puedo creer De que esto Se haya convertido En Ay Dios Ay Dios No Entonces Lilia A ver La teoría dice Que después de esto Lilia Pudo haber realizado Un trasplante De alguna especie De órgano Hacia su hermana Rosalia Y después de eso Ella pudo haber perdido La capacidad De pelear Y por eso En la primera escena Donde comienza La historia Es que vemos a Lilia En la cama Del hospital Y la enfermera Le dice Le dice a Rosalia Que ella Puede mejorar Su salud Que puede volver A ser una niña Normal Incluso puede ir A estudiar A una escuela De niñas normales Pero no puede No podrá recuperar La capacidad De volver a pelear Ay no puede ser Ay no No me la creo Pero bueno Hasta aquí va a llegar Esta parte La segunda parte De Side stories Una pesadilla Hijos Eso Ay no Pero bueno Ay Si llegaron hasta acá Gracias por ver Muy pronto Vamos a continuar Con la Con la historia Principal De este lado Del servidor Nuestros queridos Compañeros Ya han desbloqueado Esta sección De la historia Y nos encontramos Ahorita peleando Con el jefe Para desbloquear La otra parte Del side stories Y bueno Aún me quedan Ah caray Todavía tengo 5 Pensé que ya los había Ocupado todos Pero bueno Para la siguiente ocasión Nos vamos a A esta sección De aquí Y nada Continuaríamos Con la historia Después de derrotar Al jefe Y pues bueno La recompensa Por derrotar A este jefe Son 500 Ferber coins Y 60 Cristalitos Y pues bueno Que más Pues nada Hasta el siguiente Video Adiós